¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante la heroica guerrilla! ¡Guerrillero, adelante, marcha! ¡Vas haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad! ¡Guerrillero, guerrillero, guerrillero! ¡Adelante, adelante! ¡Con el trueno de paz del fusil de las sierras al llano! ¡Adelante, guerrillero! ¡Vencer con vosil! ¡Guerrillero, guerrillero! ¡Guerrillero, adelante, adelante! ¡Guerrilla, adelante, que termina la gran noche ya!